Las presas del Alto Grijalva registran niveles mínimos históricos de precipitaciones, lo que representa un aliciente para los tabasqueños ante la imposibilidad de verse afectados por inundaciones similares a las de 2007. En ese año, durante el mes de octubre, se alcanzó un acumulado de 2.900 mm en Peñitas y a la fecha ha sido de 64.9 mm, destacó el superintendente de esta presa, Luis Oribio Martínez Ramírez, quien señaló que el pronóstico de lluvias hace referencia a un año seco. Explicó que un año húmedo se caracteriza por lluvias mayores a 800 mm, un año medio tiene un promedio mensual de 400 a 800 mm y todo lo que sea debajo de 400 mm es seco, tal y como ocurre actualmente. El máximo histórico para Peñitas alcanzó en 2007 con más de 2.900 mm, en los siguientes años se mantuvo entre 800 y 1.200 mm, pero en lo que va de octubre ya alcanzó su mínimo histórico. Martínez Ramírez recalcó que la prioridad es mantener las curvas guías para evitar afectaciones a la planicia tabasqueña. No obstante, este año los niveles están muy por debajo de lo establecido ante las pocas precipitaciones. Al mismo tiempo dio a conocer que monitoreos realizados en el canal hidráulico del Alto Orijalba arrojaron resultados positivos a no detectarse riesgo de desplazamientos. La Gerencia de Ingeniería e Instrumentación de la Comisión Federal de Electricidad realizó hace unos días la instrumentación en el área donde hace casi cinco años el desgajamiento de un cierre provocó un tapón que por varias semanas impidió el paso del agua de Malpaso a Peñitas. Los trabajos realizados hace unos días permitieron constatar que la magna obra ha dado los resultados esperados. Con imágenes de Michel Estrada, informó para Grupo Presente Multimedios, Patricia Valencia.